Saludos. Hay dos grandes consensos en nuestro país que emanan de la mayoría de la sociedad civil española. La lucha contra la violencia de género y el respeto hacia minorías diversas de carácter sexual identitario. El apoyo y el respeto al colectivo LGTBIQ. Ese es otro de los grandes consensos de este país. En Canal 10 Televisión ponemos un semáforo rojo a las políticas e idearios de Vox y otro semáforo naranja para Partido Popular y lo que queda de Ciudadanos, por contribuir, no sabemos, intencionalmente al blanqueamiento del neofascismo patrio y financiado con dinerito iraní o con contribuciones a cuentas personales pasándose por el forro, la legislación en materia de financiación de partidos. No podemos permitir que los dos únicos grandes consensos españoles se vayan al garete. Otro asunto que abordamos en este editorial es el del fallecimiento de Sara, que es la víctima mortal número 21 del archipiélago en este año 2019. Granadilla ha estado de luto durante tres días. Su maltratador y asesino confiesa el crimen ante el juez. ¿A dónde se quiere llegar con el negacionismo? Una semana más hablamos de corrupción. ¿Dónde está el dinero de las Teresitas? ¿Dónde? Pues parece que en una red piramidal de empresas del reo ahora insolvente. El señor Plasencia, señor por algo, parece que dejó sin herencia a su familia. Parece también que promotor a punta larga fue vaciada para no hacer frente a nada. ¿Se ha protegido políticamente a las propiedades de Antonio Plasencia para que respondiera con esto y no con el dinero? El constructor Gomero fue condenado por la malversación de 50 millones de euros por la venta de terrenos al ayuntamiento de Santa Cruz cuando ya eran municipales, por la venta de terrenos de las Teresitas. O sea, le vendió al ayuntamiento de Santa Cruz unos terrenos que ya eran del propio ayuntamiento. Solo se han recuperado 100 euros de 50 millones de euros. En otro orden, hoy ponemos el foco, el objetivo, nuestro gran ojo en el municipio del norte de la isla, llamado San Juan de la Rambla. En esa localidad gobierna una socialista que parece tiene algunos líos, doña Fidela Velásquez. ¿Alcaldesa? ¿Por qué los plenos de su municipio solo se celebran de mañana? ¿Cómo es que en un municipio de menos de 5.000 habitantes los sueldos de los ediles con dedicación al 75% son de más de 30.000 euros al año? ¿Por qué sus vecinos y vecinas sufren tantos cortes de agua? Hay muchos reparos en su gestión, alcaldesa. ¿Quiénes son y cómo se contrata su personal de confianza, doña Fidela Velásquez? En la oposición tienen un mensaje para usted. Si convocara a los plenos por la tarde, seguramente no se enteraría de esto que opinan en la oposición a través de la televisión. Lo primero es que desde que se constituyó el ayuntamiento y la corporación municipal, lo primero que se hizo fue establecer unos sueldos. Puedo asegurarte que hace como cuatro años, hoy los socios de gobierno de Fidela Velásquez, los de Podemos, los de Aupé, si se puede, hablaban de puertas giratorias y de que no iban a cobrar, creo que era más allá del salario mínimamente profesional. Bueno, estamos hablando de que unos están cobrando 36.000, otros 35.000, incluso el enchufado de turno. También es cierto que las áreas donde lleva mayor trabajo, como es agua, cementerio, obras, todo esto lo lleva Juan el de Podemos. Y aquellos que tienen dos áreas cobran exactamente lo mismo por dos áreas, con el 75% de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque somos un municipio de menos de 5.000 habitantes y al tener 11 concejales no se puede tener personal de confianza, pero Fidela Quira se ha enchufado y ello implica que el resto de concejales tiene que estar todos al 75%, no puede haber nadie en dedicación exclusiva. Y eso lo han hecho incluso con pacto, pero cobrando lo que les digo, 36.000, 35.000 euros. O sea, del gobierno, según ella, más austero, hemos pasado al gobierno más caradura, bajo mi punto de vista. Con respecto a la oposición y lo que está pasando y demás. Pues en este caso se ha dicho que se diga, que se diga. Que se diga, por ejemplo, las contrataciones que se están realizando. Tiene contratada una secretaria por empresa externa, algo que claro, que estará en fiscalía y demás. Y que es muy difícil de probar porque, claro, lo contrata la empresa externa y contrata el servicio. Pero sin embargo sabemos todos que su secretaria forma parte de su lista electoral y la tiene por fuera de la alcaldía. Otros hechos como el estado del agua, no se ha hecho absolutamente nada, el estado lamentable del municipio y de que lo que se ha llevado a los plenos, que han sido todos por la mañana, incluso los ordinarios, por lo tanto, yo como miembro del Partido Popular no puedo asistir, no puedo asistir porque yo no soy funcionaria. Y aunque tenga ese derecho, también tienen ellos el derecho de despedirme. Porque es así y porque no hay otra. Y yo tengo la mala costumbre de que mi casa coma, ¿no? Por ejemplo. Pues los plenos por la mañana. Lo importante es ponerla por la mañana. Los cambios de presupuesto, modificaciones y demás por la mañana. La subida incomiable de los sueldos por la mañana. La situación de esta señora que está imputada me hace, me llama poderosamente la atención porque como compañeros como López se ha sometido a nueve años de inhabilitación y esta señora no le ha salido absolutamente nada, estando imputada y a fecha, o sea, con el simple hecho de que se pusiera fecha para la apertura de juicio oral. Simple y llanamente. No sabemos y no entendemos cómo esto está tan dilatado en el tiempo porque la verdad que cosas se han hecho y se siguen haciendo como levantamientos de reparo. Hay una concesión administrativa que tenía que haber salido ya licitación y para qué cobre se están levantando reparos continuamente. Para las horas extraordinarias de la policía local se levantan reparos. ¿Y qué hace? Los lleva a pleno. Los lleva a pleno porque lo que hace es utilizar a la población. Es lo que hace utilizar a la población y decir, vale, ustedes no me levantan el reparo. Pues digo que ustedes están provocando un colapso en la administración que son responsables de que San Juan de la Rambla no salga para adelante y hace a ojos vistas que la oposición sea la mala por no hacer un levantamiento de reparo, que es un delito. Pero claro, ajá, ajá, cómo lo enmascara y todo lo demás es de esta manera. En las próximas semanas las cámaras de Canal 10 estarán en San Juan de la Rambla. Y hasta ahí podemos leer. La próxima semana o en próximas semanas las cámaras de Canal 10 estarán en San Juan de la Rambla. Finalmente queremos felicitar a los compañeros del periódico El Día y a su director Joaquín Catalán por la nueva imagen de uno de los periódicos de referencia en Canarias y con más solera. Así que felicidades a los compañeros de El Día. Ahora sí, comenzamos la tertulia número 10 de Canal 10 Televisión. Gracias por dejar que les acompañemos. Pues aquí estamos, en la tertulia de Canal 10, edición número 10. Toma ya. Estamos muy contentos nosotros. Diez semanas en el aire, esto es todo un mérito en estos tiempos. Bueno, están con nosotros aquí ya nuestros contertulios. Saludamos a Zayda González. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas a todos los televidentes. Y encantada de poder volver a estar aquí. Nosotros también, encantados de que estés aquí. Toñi lo dejó bien alto la semana pasada, ¿eh, Zayda? Somos guerreras, somos guerreras. Sí, sí, en el PP tiene... ¿Verdad? Bueno, está con nosotros también Lázaro León del Partido Socialista. Lázaro, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y agradecerte a ti una semana más la invitación y a todos los televidentes. Y a mi amiga Zayda, que hoy viene calentito. Me echaba de menos, ¿eh? Me echaba de menos. No, no, a Toñi también le ha hecho de menos. Propuse hasta que estuvieran las dos a la vez. Bueno, y hoy no está Cori con nosotros. Cori, un beso. Está con nosotros Sandra Rodríguez, de Coalición Canaria del Puerto de la Cruz. Hola, Sandra, bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, allá aquí desearle una pronta recuperación a mi compañera Cori. Y para mí también es un honor, un placer compartir este ratito de tertulia con todos ustedes. Es un honor. Y a ver que depara, que ya veo que aquí hay mucha amiga. Aquí, sí, sí. Hay mucha amiga y... Los cuchillos están guardados por detrás de la cámara. Bueno, es de lo que se trata, de parlamentar y de tertuliar, ¿no? Me gusta a mí ese verbo intransitivo. Bueno, chicos, vamos con muchos asuntos que son noticias esta semana en la isla de Tenerife. Vamos a empezar por el caso Las Teresitas, ¿vale? Esto, a pesar de que esta es una tele que no se ve en el área metropolitana, es un asunto que nos afecta a todos en la isla de Tenerife. Hemos conocido esta semana que ha sido embargada la sede de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en Santa Cruz. El edificio es del señor Antonio Plasencia, este constructor que ha sido condenado por el caso Las Teresitas. El empresario en prisión se ha declarado en la ruina. El Ayuntamiento de Santa Cruz dice que el dinero se ha movido. Y Mírame Televisión y otros medios han publicado en sus distintas plataformas que Antonio Plasencia ha ocultado el dinero en una red piramidal de empresas. Además, se sabe que se ha vaciado de capital a promotora punta larga. Abrimos turno de debate. Saida, ¿qué opinas sobre todo esto? No, me parece, vamos a ver, lo que ha dictado la audiencia provincial en principio es un embargo provisional, entiendo yo hasta que investigue y pueda determinar efectivamente que esa red de empresas que teóricamente se ha ido creando por parte de Antonio Plasencia es real y pueden hacer el seguimiento, ir levantando los nombres de la empresa y si llegan a concluir que si es así efectivamente, podrán ir hacia otras propiedades de esta misma persona. ¿Aquí no estaríamos hablando de un supuesto alzamiento de bienes en el caso de que se confirmen datos? A ver, evidentemente no conozco el interior del expediente, pero si efectivamente desde el juzgado o desde los tribunales se puede acreditar que efectivamente existe una red de empresas que se ha realizado con el ánimo de ir ocultando bienes, lógicamente es la labor judicial la que tiene que realizar esa labor, aparentemente dice Patricia que entiendo yo que los técnicos o los funcionarios de la casa han hecho esas averiguaciones, efectos de darle al juzgado esa información, lo desconozco sinceramente porque tampoco sabía que existía en la casa un sistema de averiguación como la que ha puesto sobre la mesa doña Patricia, en cualquier caso si consiguen hacer eso, pues lógicamente y bien estará que ese dinero se incorpore a poder abonar la deuda que se le ha sido impuesta por sentencia. Por otra parte, bueno, desde el ayuntamiento y según dice el alcalde, porque lógicamente es un área que llevaba coalición canaria, pero desde las preguntas que hacíamos evidentemente se nos decía y yo comparto que el servicio jurídico ha hecho todo lo habido y por haber por ir ejecutando la deuda. Dice ahora el Partido Socialista que no, yo no sé, que hay 100 euros en la cuenta porque lógicamente si una persona se declara insolvente el juzgado solo puede ejecutar aquellos bienes que estén a nombre del titular. Si efectivamente se ha hecho esa red piramilar, pues oiga, bueno, pues ellos. O sea, es el juzgado, quiero decir que no es el ayuntamiento el que tiene que hacer esas averiguaciones y imponer las correspondientes embargos para poder coger ese dinero. Pero no es una responsabilidad del ayuntamiento que en ese momento, o que diga ella que habían 100 euros en la cuenta, o sea, porque la ejecución de la sentencia corresponde a los juzgados. ¿Lázaro? Sí, vamos a ver, yo está claro que no corresponde a los, en este caso al consistorio, pero sí es verdad que lo puedes hacer de una manera blanda o no blanda, es decir, continuamente nombrar a unos representantes ante el juzgado y ni presentar escritos, oye, que no hay recaudación, que es lo que ayer decía en Buenas Tardes Canarias, si no me equivoco, creo que se llama así el programa de Televisión Canaria, el portavoz del Partido Socialista, José Ángel. Entonces, está claro que no hay que echar, yo creo que ahí el PP, como tú dices, no llevaba al área, lo llevaba a Coalición Canaria en este caso, pero sí es verdad que es un poco llamativo que solo se hayan recaudado de 100 millones de euros, que decía ayer, creo que decía... Sí, 97 millones. Sí, de 100 millones se habían recaudado 100, o solo ahí habían 100, es cierto que si se ha declarado en bancarrota o lo que fuera, tal y como la investigación que ha hecho Canarias ahora, y también David Cuesta, a través de Mírame Televisión, donde citan las empresas cuando se constituyen y demás, está claro que yo creo que hay un lanzamiento de bienes clarísimo, o por lo menos es lo que se ve, pero lo digo por la información que ha abordado... Tú puedes creer o con nombre, o sea, la cuestión es probar judicialmente, y aquí estamos hablando de que si eso se ha hecho, pues eso se ha hecho muy bien asesorado, fiscalmente, con lo cual estoy convencida que si eso es así, que estamos hablando en el rango de... bueno, hasta que se declare, te puedo asegurar que eso no es un 2 más 2, de se constituyó esta empresa y bueno, pues como se constituyó esta empresa por este nombre y con este testaferro, pues resulta... sabes que no es tan fácil acreditar eso, entonces a mí me parece muy bien que desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se haya hecho esa labor de investigación, que ya te digo, no sé ni a qué hará correspondido esa labor de investigación, porque los servicios jurídicos están bastante colmatados, no sé de dónde ha podido salir eso, y además me consta que la que llevaba el servicio jurídico, la jefa de servicio, ha vuelto a su plaza de origen, y bueno, pues que por parte del servicio jurídico no sé cómo se habrá hecho, pero bueno, que si realmente ellos han conseguido una información que efectivamente puede ir acreditando que esta persona ha hecho este tipo de cosas, pues lógicamente me parece muy bien, vamos, yo evidentemente no puedo decir que me parezca mal. Lo que sí me parece mal, no en el caso de Santa Cruz, es que a este empresario se le sigan alquilando propiedades de él, de su empresa, es decir, me parece, si ya castigamos a los políticos que son corruptos, con total claridad, y además lo apoyo al 100%, a estos empresarios que han sido unos corruptos, porque ahora lo han sido, están en Tenerife 2 por algo, no se le puede estar alquilando y comprando inmuebles de su propiedad, es decir, habría que hacerle también lo mismo, oiga, usted no, no hay contratos públicos para usted, es decir, y me parece un error. De todas maneras, coincido en que no tengo todo el expediente administrativo, ni mucho menos tampoco acceso al expediente judicial, pero sí que da la sensación de que puede haberse caminado en ese intento de alzamiento de bienes. Con la información que sí tengo del mandato pasado, lo que se llevó a cabo fue una labor exhaustiva por parte de los técnicos, que es a quien corresponde, de ir asesorando al gobierno de turno, en las líneas a seguir a la hora de tomar las decisiones políticas, las decisiones administrativas, para poder seguir, incluso está defendiendo a los propios ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife. Claro, el ayuntamiento supongo que, yo no sé exactamente, pero... Solicitó la ejecución. ¿Se ha tenido que presentar como acusación particular en todo esto o no? Solicita la ejecución, se tiene que personar, y además por la información que yo tengo, me consta que pone el acento en que esto puede estar pasando, que hay una serie de empresas en las que se ha desviado patrimonio que podría ser de estos señores y que, de alguna manera, podrían ser una forma de recuperar los dineros que hay que recuperar para Santa Cruz, ¿no? Y yo también estoy de acuerdo contigo, el Cabildo intentó también, el mandato pasado, comprar un edificio para solventar un problema del Luis Feble. Y, bueno, se puso el grito en el cielo por lo que tú estás planteando. Si era malo antes, si estaba mal visto antes, entiendo que ahora también tiene que estar mal visto que se pretenda iniciar una acción de compra por parte del propio gobierno de Canarias. Pero ahora la situación, por ejemplo, del edificio de educación sería que pasaría a ser del ayuntamiento, si se ejecuta, eso es lo que yo tengo entendido, ustedes arrojen luz a esto, pasaría a ser propiedad del ayuntamiento y con la venta, o bajo el dominio del ayuntamiento, y con el dinero de la venta de ese edificio, el gobierno de Canarias, se recuperaría el dinero de Santa Cruz. Pero, claro, aquí es que estamos sacando el dinero de un sitio para ponerlo en otro, ¿no? Sí, pero antes habrá que definir todo lo que estamos hablando, en qué situación están, a quién pertenecen, si se puede, exacto o no, aunque bueno, ya hay un avance por parte de la audiencia de declarar incautados estos inmuebles temporalmente, ¿no?, cautelarmente. De todo. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, porque en los presupuestos tenemos previstos para el próximo año, de todos los canarios, 9 millones de euros para ejecutar esa opción de compra de ese inmueble, ¿no? A donde yo iba es que se le ha estado pagando 300.000 euros mensuales a una persona que ha sido lo que ha sido, en este caso Antonio Plasencia o el que fuera, que desde luego no se debería haber pagado por la moralidad y por el daño que ha hecho Chintagruz. Antonio Plasencia que además tiene que hacer frente también a todo lo de Guimar. Parece de repente que tampoco tiene propiedades suficientes para hacer frente a todo lo de Guimar. Pero es que estamos en la misma situación, es decir, judicialmente, ahora estamos hablando en el plano de los tractos, es decir, si judicialmente se llega a declarar que efectivamente se ha producido este grupo de empresas que, bueno, que de alguna manera, claro, o sea, pero eso se tiene que declarar judicialmente. La que se diluye todo, ¿no? Claro, entonces aquí es lo que ha pasado en Guimar y por qué no abona esas cantidades, es por las mismas cuestiones que ha pasado en Santa Cruz, que no se llega a declarar, no se llegan a obtener bien. Y en el caso del alquiler, perdona que te interrumpa, yo entiendo también que mientras no hay una sentencia firme, tú tampoco tienes por qué condenar a nadie. Una vez que se produce, quizás sí hay que actuar de otra manera, ¿no? Hombre, yo creo que si se actúa del minuto uno con los políticos, se debe actuar del minuto uno con los empresarios. Porque aquí no estamos hablando de que ese edificio esté a nombre de esta persona. No, es que está a nombre de otra empresa. Está a nombre de una empresa o de una entidad. Que lo que hay que demostrar es la conexión. Hombre, el sentido común nos dice que la familia Plasencia no se está muriendo de hambre, ¿verdad? No, y ayer decían que él era uno de los máximos accionistas de una de las empresas que le han pillado. Ojo, yo estoy hablando a través de lo que ha publicado Canarias ahora y en este caso mírame televisión. A través de esas empresas donde está claro que es de él. O sea, yo no creo que ningún medio sin información desde dentro del juzgado o donde sea, o de la acusación particular o donde sea, tenga esa información y se lance como se ha lanzado. La labor periodística es lo que nos apetezca. Podemos pensar siempre lo que nos apetezca. No, una cosa es pensar que fuera así. Y que a mí me gustaría que fuera así incluso. Pero que la realidad es que quien tiene que declarar y decretar esas cuestiones es el juzgado. Porque es el que tiene que levantar, vamos, y tiene que levantar y tendrá que levantar mil documentos para poder llegar a una conclusión. Si es capaz de levantarlo, llegaremos a un objetivo, que es el que probablemente deseemos todos. Es que, oye, que objetivamente podamos detectar más bienes para poder embargar. Y recuperar lo que corresponde. Efectivamente, pero también digo que muy bien tiene que estar hecho para que a fecha de 2019, y teniendo la sentencia de Guimar y teniendo la sentencia de Santa Cruz, pues lógicamente no se hayan podido encontrar más bienes de los que había. Hombre, yo lo que entiendo al final es que los ciudadanos nos quedamos con una sensación de que se han reído de nosotros al derecho y al revés. Pero para eso están los juzgados. Vamos, que el señor Plasencia, que era el dios de esta isla, esté en bancarrota. Diga que está en bancarrota. Pero bueno, la realidad es que ya nos hundió, que la justicia ha ido lenta, pero ha ido. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que, bueno, pues que esté... Que ha sentenciado, que hay una sentencia que se tiene que ejecutar, que se ha pedido la ejecución de la misma. Y yo creo que eso es lo importante, que los ciudadanos sientan que... Es verdad que las cosas del Palacio van muy despacio. En la justicia y también en la burocracia administrativa. Pero que una vez que se ha dado esta situación, que sepan que bajo ningún concepto hay ninguna división ni fisura por parte de todos los partidos políticos, los que gobernamos en el mandato pasado, los que gobiernan en este, para sacar adelante lo que es de justicia, ¿no? Lo que además ya está reconocido y sentenciado. La sensación que queda, la sensación que... Ya puede declararse en bancarrota, hay muchos que lo han hecho. Estoy contigo en que nadie se lo va a creer, que la familia esté en esa situación. Pero es verdad que quien hace la ley... Ojo, que las leolas se heredan, ¿eh? Pero es verdad que quien hace la ley hace la trampa. Hay resquicios legales que permiten cierto tipo de situaciones que se han dado a lo largo de los años, que muchas veces no llegamos incluso ni siquiera a poder demostrar, tener conocimientos de tramas empresariales, tramas políticas, y tener todas las sospechas periodísticas que investigan y que después a la hora de la verdad, llegar a un juzgado y que tener la sentencia en el sentido de lo que todos estamos viendo no cuesta o no llega nunca. Por lo tanto, creo que como hablábamos antes, es fundamental que todo ese entramado, lo que ha salido a la luz, lo que se ha denunciado por parte del gobierno anterior, que se presumía, se sospechaba de la existencia de estos inmuebles y que eran propiedad de empresas de Plasencia, yo creo que es importantísimo para poder seguir avanzando y tirando del hilo a ver hasta dónde llegamos y cuántas cosas más a lo mejor no saldrán por el camino y a lo mejor hay más todavía problemas por resolver judiciales, incluso en esta situación. Está claro que inmuebles tenía, no se sabe cuántos tenía, pero en este caso ya se le ha desde mi punto de vista por lo que he leído, tanto en Canarias ahora como en la investigación de David Cuesta, que yo creo que van enlazadas, yo diría que hasta trabajaron juntos. David trabaja para Canarias ahora también. Eso sí que no lo sabía. Carro trabaja para Carlos Sosa o con Carlos Sosa. Con Carlos Sosa, sí. Está claro que están bien informados y además dan detalles que tú lees y dice aquí, está claro que los tienen pillados, no se sabe hasta cuánto, hasta dónde tienen el patrimonio que tienen, pero que lo van a tener que pagar y espero que lo paguen todos, desde luego que sí, porque tenemos que empezar a ser exigentes con que ya no vale solo defraudar, sino que lo paguen hasta la última consecuencia, porque si no quedan, como tú dijiste antes, los ciudadanos quedan con cara de tontos y se ve que más da que los metan a la cárcel si al final su patrimonio lo van a tener. Oye, su patrimonio lo pueden tener cuando paguen las deudas que tienen. Claro, a lo mejor no lo disfrutan ellos, pero lo disfrutan los que vienen detrás y eso es que es algo absolutamente antiético, antilegal. Yo no sé, no lo entiendo. Tenemos el caso también de las Teresitas, el fallecimiento en prisión de otro de los empresarios condenados, de Ignacio González, que ahí tampoco se ha tirado mucho del... Bueno, este fue empresario político. Del hilo, sí. Sí, es cierto. Bueno, chicos, vamos a cambiar de asuntos, finiquitamos las Teresitas. De momento. Por el momento. Porque me da que va a traer cola aún. Sí, no, esto va a tener cola, mucha cola. Como ya trae. Hablamos lamentablemente de violencia de género, este va a ser el tema de nuestra entrevista al final del programa. Chicos, esta semana conmemoramos el Día Internacional contra la Violencia de Género y ese mismo día conocíamos el asesinato a manos de su novio de Sara, una joven de 22 años, en el municipio de Granadilla de Abona. Este municipio ha decretado tres días de luto oficial. Sara es la víctima de violencia machista número 21 de este año 2019 en las islas. Nosotros entendemos, hilamos todo esto y desgraciadamente con una cuestión que decíamos al principio en el editorial de este programa. En este país hay dos grandes consensos de momento, que son los únicos. ¿Verdad? Que es el de la igualdad de género y el del apoyo y no acoso y el del trabajo por los derechos de minorías con diversidad afectiva y sexual. ¿Estos consensos se están rompiendo en este país? Se han roto, mejor dicho. Yo creo que a grandes rasgos, evidentemente quitando estos nuevos partidos que realmente como Vox, que realmente lo que está intentando es... Ya no creo que sea romper, sino que además está obteniendo una publicidad a la hora de las atrocidades que dice, porque yo desde mi punto de vista él mismo se está dando un tiro en el pie al negar la mayor. Es decir, una cosa es que tú puedas solicitar un cambio en la normativa para recoger cuestiones que son minoritarias y que pueden afectar y que se pueden modificar llegando a unos acuerdos. Y otra cosa es que en base a eso intentes negarla mayor. Y ahí es donde se produce el error garrafal. Pero quitando eso, y que no voy a perder un segundo en hablar de esta gente, porque no me lo parece, no me lo parece. Yo soy una firma defensora de los derechos de las mujeres y entiendo que esta lacra, bueno, pues tenemos que atacarla entre todos. Sin ideología, sin política y sin utilizarlo como arma arrojadiza. Y creo que cada uno... Es que es universal esto, es que por eso es consenso en este país. Y que cada uno, independientemente de la ideología política, teniendo el objetivo claro de cuál es el objetivo a perseguir, que es acabar con esta lacra, todos y cada uno de nosotros, independientemente del puesto que tengamos y de la institución en la que estemos, tenemos que ver cómo maximizar lo que podemos llegar a hacer. Yo tenía claro que en el Ayuntamiento de Santa Cruz lo que mi posibilidad tenía desde el área de responsabilidad que tenía era llegar a firmar el acuerdo con el Ministerio del Interior del Convenio Villanueva que permitía eso, que ambas policías, Policía Nacional y Policía Local, tuvieran una base de datos en común y se repartieran dentro de sus medios personales y materiales la defensa y protección de las víctimas que llegaban a denunciar. Lo tenía, pero firmemente claro, ya sé, a eso fui. Y bueno, por suerte, con la ayuda de mandos que ahora están jubilados, bueno, pues lo conseguí, ¿no? Por lo menos firmamos, llegamos a ese acuerdo, firmamos y se empezó a implantar. Queda mucho porque cuantas más personas haya, tanto en la Policía Local como en la Policía Nacional, mayor cobertura se podrá dar a las víctimas. Pero por otra parte, cada uno en otras instituciones, es decir, tú tienes que conseguir que una mujer, cuando ya se rompe todos esos miedos y sale adelante y llega a denunciarle a la Policía Nacional, que tú tengas un catálogo de ayudas que desde el minuto uno ya esa persona, esa mujer ya esté asistida, ¿no? Y le digas, bueno, pues de aquí, oye, que si tienes que salir a un piso de acogida con tus niños, bueno, sales inmediatamente, tú no vuelves a tu casa, un montón de cuestiones. Hablaremos al final del programa con un técnico del Cabildo Insular de Tenerife que nos va a contar exactamente cuáles son todos esos recursos disponibles, ¿no? que hay para las víctimas de violencia machista en la isla de Tenerife. Yo creo que esto es algo que además debemos todos de saber que esos recursos existen y que se puede acceder a ellos, ¿no? Hay que entender también que es muy difícil llegar a dar el paso de la denuncia, ¿verdad? Entiendo que desde el Cabildo nos van a contar también que hay diferentes maneras y que no solo denunciando de primeras se te puede ayudar, ¿verdad? Hay muchas otras soluciones también, ¿no? Bueno, a mí me preocupa muchísimo que llevamos años y años trabajando por visibilizar un problema que creo que es una lacra social y aunque no, tampoco quiero perder ni un solo minuto en hablar de ninguna formación política que está lamentablemente aflorando con otro tipo de visiones y rompiendo, como decías antes, esa clara unidad que tenemos todas las formaciones políticas y la sociedad en sí, porque aquí esto no es cuestión de los políticos, esto es cuestión de todos, me preocupa que sigamos todavía, pues a día de hoy hay 1028 mujeres que desde que se tienen registro han sido asesinadas por el simple y mero hecho de ser mujer porque hay algo que hay que cambiar en la sociedad que es esa sensación de que la mujer es pertenencia de alguien, de algo, de un hombre Porque eso es especificar al final, es deshumanizar Y después también me gustaría que se tuviera en cuenta que cuando se habla no sea un número, sea Sara, por ejemplo, como hablábamos el lunes un porqué que cuando se dé la noticia tampoco se juzgue a la persona es que no había denunciado nunca Y parece que es que ella tiene culpa, se le culpa por haber... Los medios también tenemos que hacer mucho trabajo Claro, y de hecho... Yo les cuento que hay conciencia en el sector Sí, 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 me consta Y que incluso se hacen manuales, libros de estilo para abordar... Y el Instituto Canaria de la Mujer acaba de sacar precisamente una guía en ese sentido para que una vez que sean atendidos y para que se entienda de otra manera y ir en contra de la ley contra la violencia de género es como pretender ir en contra de la ley antiterrorista porque hay otro tipo también de asesinatos No, esto es una realidad Hay mujeres que están muriendo a manos de sus parejas sentimentales y que no solo los golpes duelen, hay otro tipo de violencia muy dura contra la mujer que la anula hasta el punto de no ser capaz ni de moverse a buscar esa ayuda Violencia económica, violencia de muchos tipos Incluso de amarrarla con amenazas sobre sus hijos, sobre su entorno familiar Que son otras víctimas y consideradas víctimas en la ley Efectivamente, efectivamente Entonces hay un problema que no podemos decir que no existe No podemos negarlo, yo creo que ahí ese consenso es fundamental Es como negar que el sol está ahí, ¿no? Que el sol está orillando O que el mar está ahí, ¿no? Y sí que preocupa el surgimiento de determinados comentarios que son... Comentarios, afirmaciones Pues son afirmaciones donde representantes... Actuaciones donde las hacen Actuaciones donde representantes políticos... Estamos perdiendo más minutos de los que deberíamos con esta gente Lo que hizo el otro día en Madrid Es decir, las propias mujeres poco más diciendo que tienen razón O sea, que algo estamos haciendo mal Y yo creo que mi opinión, ¿eh? Mi opinión, desde luego, es combatir a esta gente en la línea de flotación Y decir, pero no, esto no es así Porque ahí sí que no tiene que haber un cordón sanitario contra estas personas Ahí lo que hay que hacer es debatirlos, combatirlos Y decir, no, no... Y además con argumentos, que es que encima lo tenemos... En este caso, todos los partidos O toda la sociedad lo tiene claro O sea, tiene argumentos de sobra para decir, no, no Pero sí, que no, que el que va en dirección contraria eres tú En este caso Mi opinión, ¿eh? Y naturalmente, claro, que es traversal Yo creo que precisamente de eso hemos tenido ese gran consenso Porque es un tema transversal Pero el problema es que esta gente Lo que está haciendo es rompiendo Intentando romper ese consenso No lo tenemos ni en educación Para mí lo ha roto O sea, no hay que ver si no... Yo soy muy... Siempre me gusta mucho... Lo han roto políticamente Esa ruptura se filtra a la sociedad Mira, yo que soy un... Bastante, que sigo bastante las redes sociales Solo hay que ver determinada gente Mujeres, hombres y demás Pero sobre todo las mujeres Que en este caso deberían estar, mi opinión, más unidas En este caso justifican lo que dice Ortega Smith Que para mí es el ideólogo de voz O sea, Bascal es uno que pasaba por allí Y es el guapo, digamos, del grupo Pero el ideólogo es Ortega Smith Y hay que ver cómo comparten en redes sociales sus actuaciones Y en este caso su forma de expresarse en este caso Y yo lo digo Y eso sí que me da... Yo por eso digo que no hay que hacer cordón sanitario En este caso hay que luchar y combatirlo Con argumentos y con debates Esta semana hemos visto al alcalde de Madrid Responder a Ortega Smith En el acto de la discordia A la hora de... Y a sus socios Pero a la hora de llegar a acuerdos en gobernabilidad Tú haces un pacto Y donde estableces cuáles son los puntos Evidentemente los puntos Donde no vas a llegar a un acuerdo jamás Por ideología Pues lógicamente eso se queda fuera Tú haces un pacto de gobierno de gobernabilidad Pero lo que está claro Que sí que evidentemente hay puntos Yo con las redes Aunque soy seguidora de las redes Les doy el valor que tienen Y es las hordas de seguidores y acólitos De cada uno de los partidos Hemos visto que bueno Pues las redes eran Bueno, ahí están los famosos Butch Claro, y magníficamente gestionadas por Podemos Y a partir de ahí Pues bueno, pues todos los partidos políticos Claro, no por Podemos en sí Sino por los grupos organizados De Podemos Que bueno, entre ellos Generaban Bueno, pues Movimientos de opinión Y hashtag Y llegaban A cosas que alguien No los entendíamos Porque no jugábamos en las mismas ligas Hacer trending topic Hacer trending topic Y no jugábamos en la liga Son muy millennial Eso nos ha activado a todos A movernos en las redes Pero la realidad La realidad es que las redes Son una ficción objetivamente Porque son las hordas Afines de todos los partidos políticos Que se manifiestan Pero cuando digo Estos son gente A lo mejor Que tú conoces De toda la vida En este caso Y que no son así O que creías Que no son así Ya y se han radicalizado Exacto Y además Bueno, pues a esa gente Hay que combatirla Ni siquiera gente Que esté implicada en política Como podemos estar nosotros No, no Gente llana De la calle Que no tiene nada que ver Con la política Y compran el discurso De Boja Ahí es donde yo digo Que ojo que está calando Pero algo Es a donde yo voy Algo estaremos haciendo mal Porque yo creo Que tiene que ver muchísimo Con la desafección También política El ciudadano Y si en un momento determinado En mi opinión También surge ese movimiento De Unidas Podemos O Podemos Unidas Podemos Ahora Tiene que ver con esa respuesta Por eso Tiene que En un momento determinado Surge como respuesta Al 15M Oye, es el mundo de las 15M Al que se ha llamado Podemos Y después Unidas Podemos No, Unidas Podemos Podemos Unidos Podemos Unidas Podemos Podemas Así va la marca Ya cuando vas A los chicos Es si podemos Canarias Así podemos Así va el mundo De las marcas Cuando una marca Se quebra Si te das cuenta Surge como respuesta A ese movimiento Del 15M Que no recibe Una respuesta Contundente Y humilde Y humilde De los partidos Políticos Históricos No la recibe No somos capaces De asumir Los errores Que estábamos cometiendo A Flor Unidas Podemos Empiezan a normalizarse Postulados extremistas De Podemos De izquierda De extrema izquierda Para justificar Para justificar Determinados posibles Pactos futuros Nace el antagonista Este está cayendo Pero el antagonista Está creciendo O sea que algo Hay que hacer Para De todas Chicos Estamos fuera de tiempo Yo me niego A comparar Podemos Con Podrán ser comunistas Que lo son Pero desde luego No son ni xenófobos Ni racistas Ni machistas Y vos es todo eso Yo bueno No 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 Te recuerdo Te recuerdo De que le haría Latigazo A la periodista Naturalmente Porque en esta tele No somos comunistas De momento Así que nos vamos a publicar Que es de lo que vivimos Enseguida estamos de vuelta Con más aquí en la tertulia De Canal 10